Aquí estamos todavía en la vida Hemos encontrado nuestras vidas otra vez No nos dejaremos vencer de los problemas Vamos a pelear por la felicidad Vamos a recordar, vamos a celebrar Vamos a amar, vamos a triunfar Y ahora es tiempo de olvidar el pasado Quisiera haber amado aquí el legado futuro Oh I just want more again Quiero amarte otra vez I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez I just wanna live again Quiero amarte otra vez I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez No, quiero doler otra vez I just wanna live again Quiero amarte otra vez I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez I just wanna live again Quiero amarte otra vez I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez I just wanna live again Quiero amarte otra vez I don't wanna burn again I don't wanna burn again No, quiero doler otra vez I don't wanna burn again 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 Gracias por ver el video